El objetivo de Piesanto es alcanzar el confort total en el calzado. La misma meta que busca la mujer cuando calza Piesanto. Hoy en día disponemos de mayor información, avances técnicos y científicos. Estamos más pendientes de todo aquello que pueda mejorar nuestro bienestar y en especial la salud. Por todo ello colaboramos con el Instituto de Biomecánica de Valencia en la búsqueda de nuevos avances en comodidad. Nuestra plantilla extraíble aporta un plus de confort a nuestro calzado. Convirtiéndose en el colchón para el pie. Con la plantilla logramos la absorción de la sudoración. La amortiguación al andar y el correcto apoyo del pie. Además, nuestro calzado permite adaptar una plantilla podológica personalizada. El colegio de productora de nuevos avances en comodidad. La amortiguación al hará una plantilla con la porcura, la forma de practicar las bolas. La amortiguación al desastres. La amortiguación al desastres. La amortiguación al desastres. ¡Suscríbete al desastres! Alcanzamos el éxito cuando una mujer busca de nuevo pie santo